No tiene caso que hablemos de tantos usuarios cuando no se les cobra a todos. Unos porque no tienen agua, otros porque no han pagado. Vamos prescribiendo los créditos fiscales como lo marca la ley, vamos empezando de cero en algunas colonias para que realmente tengamos una facturación que vaya de acuerdo con la recaudación.